buenas noches amigos de youtube hoy de nuevo haciendo un alto como nos toca a todos los argentinos quiero dejar una canción que escribió Daniel Altamirano un pequeño homenaje a todos los médicos que están dando hasta su vida por por la vida de los demás en esta pandemia que nos toca a todo el mundo y también porque de alguna manera yo tengo un hijo que es médico también bueno para ellos esta humilde canción el viaje del doctor Esteban Maradona dicen que venía de salta en el tren que llega San Ramón de Orán el que viene de Formosa trayendo la gente a esta piranet y va sumido en sus pensamientos el hombre joven el doctor aquel y va sumido en sus pensamientos el hombre joven el doctor aquel en esta isla del campo sintió la llamada y bajó al andén y bajó al andén sin saber por quién y bajó al andén sin saber por quién y ella alumbraba ella solita dolor de vida alumbrándome y ella alumbraba ella solita dolor de vida alumbrándome el doctor con su pericia tocó su vientre y nació un bebé y nació un niño un niño un niño hermoso un indio indio y el tren se fue y nació un niño un niño hermoso un indio indio y el tren se fue y el tren se fue dejándole a un Cristo solo en el andén y el tren se fue dejando a un Cristo en el andén y el Aníbal me decía mirá che un par de libros unas hojas de hierba y un microscopio viejo pucha pucha che que era rico en voluntades con tan pocas cosas hizo tanto bien y yo recordaba a la Filipa allá en Formosa Don Maradona es todo un santo un Cristo nuestro cantale che pa' que sepan los niños de nuestra patria que hay buenos hombres nobles ejemplos a seguir y ahora yo sé yo sé por qué y por quién se detuvo el tren esto me contó el venacio el intendente en esta anisla y los menchos que cantaban llámame maceta ve a usted y el tren se fue dejándole a un Cristo solo en el andén y nace un niño un niño hermoso un indio indio y el tren se fue y nace un niño un niño hermoso un indio indio y el tren se fue y el tren se fue dejándole a un Cristo solo en el andén en el andén lagardestia nace un Abraham entrepas el tren a un mundo es todo unility que lo ¡Gracias!